12 del mediodía con 6 minutos, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12, les saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Agradecemos también a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales donde estamos compartiendo información sobre el acontecer nacional e internacional y aquellos también que nos siguen y ven la transmisión en simultáneo que hacemos de todos nuestros informativos. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Tras la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, hay retos que la oposición en nuestro país debe enfrentar, según José Palé. Uno de ellos es una construcción de la unidad o coalición opositora que enfrente al FSLN y no una alianza electorera que busque de alguna manera legitimar elecciones que probablemente sean manipuladas en favor del gobierno. Veamos. El esfuerzo de unidad, eso es indispensable. En segundo lugar, tener claridad que lo que se requiere es una coalición política que enfrente a la dictadura, no una alianza electorera, ya que conformar como algunos están proponiendo una mera alianza electorera, significa decirle o aceptarle al dictador que estamos dispuestos a jugar bajo sus reglas. Y la coalición política es el compromiso de todos que vamos a forzar una transición. Y que si Ortega no da verdaderas elecciones con posibilidad real del que el pueblo soberanamente puede prestarse, no vamos a participar en ese juego, en esa nueva farsa. Hoy estamos en una mejor posición porque tenemos una resolución contundente. Si bien es redactada en lenguaje diplomática, le puso un límite a Daniel Ortega. Ya Ortega está clarísimo de que él no puede seguir impulsando, como en el pasado, meras farsas electorales. Se tiene que dar elecciones bajo estándares democráticos internacionales, con una observación amplia, sin restricciones, con una reforma electoral negociada con la oposición de Nicaragua y que en condiciones habilitantes tal cual devolver las libertades y importantísimo que también para nosotros en la coalición nacional jamás olvidamos la necesaria liberación previa de los presos políticos. Entonces eso nos compromete más a la oposición. Primero a exigir esas condiciones que están en la reducción de la OEA y que nosotros hemos venido demandando. Esas reformas profundas, eficaces, para que realmente podamos tener elecciones de calidad y unirnos, organizarnos y exigir la suspensión de todos los derechos y garantías de los nicaragüenses. Ahora doctor, ¿qué pasa si el gobierno en una estrategia política hace reformas bastante parciales, bastante básicas y no las estructurales que está demandando la OEA, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos propuesto ya también y tenemos nuestra posición muy propia. Antes de lo de la OEA, incluso las compartimos con la OEA, cuáles son esos cambios que deben darse. Entonces nosotros vamos a estar monitoreando. Por eso te digo la importancia de la coalición política, no de la alianza electorera. La alianza electorera es de que quieren ir desposcados a jugar bajo lo que Ortega proponga. No, nosotros vamos a estar dándole seguimiento a cada uno de los pasos, ver si se adecúan los pasos que dé el régimen de Ortega a lo que nosotros internamente, los nicaragüenses, estamos exigiendo. Y los representantes de la OEA, de los europeos, de la comunidad internacional de su conjunto, también estarán haciendo lo propio. Y ambas evaluaciones vamos a intercambiarlas. Y aquí no es cumplir a media, no es cumplir a media, es cumplir de verdad. Si no, ya Ortega tiene claridad de que su régimen sería inmediatamente desconocido. Aquí se le ha dado una última oportunidad para que restablezca las instituciones democráticas. Desde su título, la resolución habla de restablecer, y está obligado a restablecer el que ha violentado, el que está negando sostener o cumplir con el orden constitucional, con el orden democrático. Esa es una condena enorme que se le manda a restablecer lo que él ha suprimido, violentando sus obligaciones frente a la ley nicaragüense y frente a los tratados internacionales. En otras informaciones, ayer se presentó el presupuesto general de la República en la persona del ministro de Hacienda ante los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua. En este presupuesto se contempla financiar algunos gastos con la cooperación externa o cooperación internacional, pero cuando el gobierno ha tenido cerrado las fuentes de cooperación debido a su postura en relación a la crisis sociopolítica de nuestro país, ¿cómo sería entonces que llegarían recursos del extranjero para ayudar a financiar estos proyectos presupuestarios? Veamos la opinión del economista Marco Aurelio Peña. Lo veo difícil, lo veo poco realista de parte de los presupuestistas o de los planificadores financieros por ese lado, dado que existe un cerco financiero internacional o lo que otros le han llamado un estrangulamiento financiero debido a que las diferentes ventanillas de los bancos que pertenecen a la Banca Internacional de Desarrollo, entiéndase Banco Mundial, entiéndase Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive el Fondo Monetario Internacional, no han concedido ni un solo préstamo y la tendencia al acceso a estos recursos de parte de los organismos multilaterales es a la baja, es una tendencia a la baja. Al primer trimestre, por ejemplo, de 2017, el gobierno alcanzó un pico de acceso de estos recursos de hasta 325 millones de dólares. Luego, en 2018, alcanzó inclusive los 254 millones de dólares en el primer trimestre. Sin embargo, ya en 2019, lo único que pudo contratar con el Exit Ban fueron 100 millones de dólares que finalmente no supimos si fueron incorporados al presupuesto general de la República, por lo que se le llamó un presupuesto fantasma. Quizás más adelante podría desembolsarse eso. Y el último dato que yo manejo es que los últimos desembolsos de préstamos ya autorizados antes de la crisis por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo no sobrepasaron ni siquiera los 27 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vas a sostener este presupuesto? ¿Qué tan realistas van a ser estas proyecciones, o son estas proyecciones, dado que los niveles de recaudación vienen reflejando un comportamiento un tanto precario desde la última reforma tributaria que, a mi criterio, es procíclica? Es decir, agrava todavía el ciclo de recesión económica. Ahora, Marco, en el contexto de un año electoral, el 2021, vemos un presupuesto bastante básico para cubrir proyectos en temáticas sociales como educación, salud, infraestructura, por ejemplo. ¿Qué lectura le das vos a esta proyección que está haciendo el gobierno? Bueno, normalmente cuando hay crisis, los gobiernos, y digo normal no porque esté bien, sino que comúnmente suelen hacerlo, los gobiernos hacen recortes presupuestarios y castigan el gasto social, es decir, el gasto en salud y el gasto en educación. Y debido a la crisis, recordemos que hay un shock provocada por la crisis sociopolítica en 2018, esto provocó una recesión económica que a su vez es una crisis de desconfianza, de inseguridad y de incertidumbre, y tenemos un shock externo debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? No tocan ningún tipo de gasto que tengan que ver con el mantenimiento del aparato estatal para no asumir costos políticos. A su vez, y esto lo conversamos en otra oportunidad para Canal 12, hay una disminución en los recursos disponibles para destinarlos al Plan Nacional de Inversión Pública dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, va disminuyendo la formación bruta de capital público. Caen en este sentido las inversiones públicas, por supuesto que la inversión privada también muestra una tendencia a la baja, y si no hay inversión, por supuesto, hay menos bienes de consumo, y esto significa menos producción y menos producción es decrecimiento y decrecimiento es menor calidad de vida. De tal manera que esto o la iniciativa de presupuesto actual va reflejando las dificultades, las vicisitudes financieras dentro de la tormenta y económica que estamos viviendo en Nicaragua actualmente. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones. Quédese con nosotros en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Recientemente el Papa Francisco brindó declaraciones que fueron colocadas en un documental que se ha expandido por el mundo, pero las palabras que ha hecho el Papa Francisco en relación a los homosexuales ha causado mucha tergiversación en diversos medios de comunicación. De hecho, voy a leer algunos titulares que dicen lo siguiente, el Papa Francisco pide leyes de unión civil para personas del mismo sexo. Otro dice, el Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Y un tercero de muchos dice, el Papa Francisco respalda uniones civiles entre personas del mismo sexo. Pero realmente el Papa dijo esto en las declaraciones que brindó en este documental. Según el Cardenal Leopoldo Brenes, lo que hemos visto en los medios de comunicación han sido una tergiversación de lo que realmente manifiesta la doctrina social de la Iglesia y que fue expresada por el Papa Francisco. A continuación les presentamos esta entrevista con el Cardenal Leopoldo Brenes. ¿Qué es lo que piensa verdaderamente la Iglesia en torno a este tipo de temáticas? Mira, en primer lugar, yo creo que estoy totalmente, yo creo que todo ha dicho la palabra clara. Una tergiversación de la entrevista, de lo que el Papa quiso expresarme. En primer lugar, es bien triste porque yo no sé cuánto dura ese reportaje, de verdad, que se ha realizado. Y solamente se toman esos segundos, ¿verdad? Hay muchas cosas que pienso que el Santo Padre trató en entrevistas porque él constantemente, cuando un periodista le pide y él tiene tiempo, pues le da todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces se fijan en unas palabritas y a veces está sacada de contexto y fuera de lo que el Santo Padre quiso expresar. En primer lugar, yo quiero decir que el Santo Padre, ningún pontífice puede salirse fuera de lo que marca el magisterio, ¿verdad? Lo que marca el concilio, lo que marca el derecho canónico, lo que marca el catecismo de la Iglesia Católica. Para nosotros, ahí están las normas. Luego puede haber otras opiniones, pero lo clave de exacto de doctrina lo encontramos ahí, en el Código del Derecho Canónico, en el concilio Vaticano II, en el catecismo de la Iglesia Católica y también en las exhortaciones que en algún momento el Santo Padre o los pontífices pueden hacer. Y el Papa Francisco, en esto estoy yo bien claro, en ningún momento se sale de la doctrina propia de la Iglesia. Aún creo que se han hecho un reportaje que he visto que ya se había presentado hace meses cuando él era arzobispo en Argentina, ¿verdad? Y que ahí se quería aprobar una ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el Santo Padre fue muy drástico en eso. Le llovió críticas y cosas por el estilo. Pero él es muy claro en estas cuestiones. Lo que sí, él es muy respetuoso de la persona humana. Y en eso él siempre ha manifestado que se tiene que respetar. Y en la Iglesia se ha respetado. Yo mismo estaba platicando con algunos sacerdotes y hemos visto que personas que tienen tendencias homosexuales, en ningún caso se les ha dicho a ustedes no pueden entrar a la Iglesia. O sea, en esto la Iglesia ha sido muy respetuosa. Y hay dos textos muy claros en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es este texto, ¿verdad?, que nosotros todos tenemos. Y en el número 2.358, prácticamente lo que el Papa dijo. No sé si me das oportunidad que lo lea. Adelante, Cardenal, por supuesto. Sí, por ejemplo, aquí en este número del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2.358, dice, un número apreciable, fíjate qué bonito, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos, y esto es lo que el Santo Padre prácticamente propuso, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puede encontrar a causa de su condición. Y esa es la doctrina, y el Santo Padre está muy claro en eso, y no se salió de eso. Entonces, luego, algunos medios, ¿verdad?, han transversado, han querido darle otra idea, o que el Santo Padre quiere cambiar, y no. El Santo Padre no se va a apartar nunca de la doctrina católica, y en esto yo puedo garantizarlo, conozco, voy a, de manera así personal, más de 13 años, con que he compartido con él, y es, y yo sí, como jesuita también, es muy estricto en el conocimiento de la doctrina. Además, hay otro texto, que me gustaría compartir, ¿verdad?, que es de la exhortación apostólica a Maurice Letizia, que es todo sobre la familia y cosas por el estilo. Y hay un número, que es el número 251, está en mucha conexión con el catecismo de la Iglesia Católica, y en este número dice lo siguiente, en el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instruyan, instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es la doctrina que tenemos como Iglesia y en esta prácticamente, hasta este momento, no se puede salir. Tendría que haber un concilio, ¿verdad? Y hacer todo un trabajo que en este momento creo que no está pensado. Cardenal, entonces para quedar claro y para que la Iglesia, a los territorios o los miembros de las parroquias queden claros también, la Iglesia no rechaza a las personas que tienen estas tendencias. No, en ningún momento. Yo por lo menos en mis 46 años nunca he tenido. Yo diría que aún a mí me ha tocado a veces asistir a las confirmaciones, ¿ves? y los parroquias que me han dicho, mire, hay un jovencito que tiene tendencias homosexuales y se va a confirmar y no se le ha negado la confirmación, ¿ves? Hay otros que decían, tienen tendencias ya adultas, ¿ves? Y quieren hacer su primera comunión y también se han preparado y han asistido a la primera comunión. A mí me... yo los... yo no se le he negado a ninguno, ¿ves? Aún una manera como... a veces entre la comunidad existe, ¿ves? esa tendencia a querer rechazarlo, ¿ves? Y por nuestra parte... Yo a veces les cuento una anécdota que me tocó viniendo en una procesión, tú que me has acompañado de muchos, ¿verdad? De eso, y quieren tomarse fotos conmigo, ¿ves? Y entonces se acercaron dos muchachos y me dijeron, señor, queremos tomar una foto con usted. Pues sí, y se pusieron ahí a mi lado, ¿ves? Y yo me dijeron que la señora me estaba mirando mal, ¿ves? Y cuando terminó la foto ya se fueron, pues ya se despidieron de mí y se acercó la señora y me dijeron, ¿pero cómo se está tomando fotos con esos muchachos? No, mira que son homosexuales aquí en el barco, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Que ahí lo van a andar por otro lado, eso no es mi problema, el hecho que tenga, y yo los acepto, y ellos se tomaron la foto conmigo, pero a veces creo que existe en muchas personas, ¿ves? Ese pensamiento de poder rechazarlo, pero en la iglesia es muy clara, nada de rechazo, ya esos dos textos que te leí, pero que dejan muy clara la posición de nuestra iglesia católica. Monseñor, en estos momentos donde la iglesia básicamente es atacada por palabras que han sido manipuladas, ¿se necesita mucha oración de parte de los cristianos para contrarrestar este tipo de situaciones? Sí, yo creo que en la historia de la iglesia en estos dos mil años pues siempre hemos sido atacados, pero hay una cosa que es bien importante y que la iglesia católica no está manejada directamente por nosotros, está siendo dirigida, pero quien lleva la iglesia adelante es el Espíritu Santo, y casualmente en la liturgia del día de ayer que yo celebraba, en una carta tomada del apóstol San Pablo a los efecios decía que el Espíritu Santo los ilumine a cada uno de ustedes para que a través de su fe puedan recibir a Cristo el Señor. Claro que algunos cuando nos hemos apartado del Espíritu Santo y yo recuerdo una frase de Monseñor Cosco que decía cuando nos apartamos del Espíritu Santo, cuando dejamos de un lado el Espíritu Santo pues claro, ahí no nos vamos a hundir. Como también dicen que cuando los conductores van a más de 100 el ángel de la guarda se baja y por eso se cometen los accidentes. Cardenal, le agradezco por su tiempo y sus aclaraciones respecto a esta situación. Muy amable. Gracias Marquito y un saludo pues a todo el personal de Canal 12. Gracias por acompañarme en las celebraciones dominicales. Sepan que siempre cuentan con mis oraciones y que el problema que se está viviendo ojalá pronto se solucione. Eran declaraciones del Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y arzobispo de Managua explicando lo que el Papa Francisco ha dicho en esta entrevista que se ha vuelto viral por la manipulación que según la Iglesia se ha hecho de lo que ha mencionado el Sumo Pontífice. Es momento de hacer una breve pausa comercial al regresar. El gobierno ha notificado el cierre de dos casas donde se atienden a adolescentes y niñas en riesgo. Los detalles se los tenemos al volver. estamos de regreso con más informaciones gracias por continuar con nosotros tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial el gobierno ha notificado el cierre de dos casas donde se atendían a niños niñas y adolescentes que se encontraban en riesgo social. Estas casas eran administradas por Casa Alianza desde hace 22 años según el comunicado oficial de la organización. Hasta ahora no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que sucedió o lo que habría sucedido según el gobierno para notificar este cierre. Lo que sí ha causado esta notificación es rechazo de parte de organizaciones que trabajan justamente esta temática la protección de los niños niñas y adolescentes que están en riesgo en nuestro país. Tal es el caso de Codemi ahí se respalda la labor que hace Casa Alianza en pro de esta temática. Escuchemos declaraciones de Jorge Mendoza. La Federación Coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia ante el cierre como centro de protección de Casa Alianza Nicaragua desea expresar la preocupación ante la sociedad nicaragüense en principio de que Codemi respalda de manera total y absoluta la labor que durante 22 años Casa Alianza ha venido realizando por proteger por brindar atención integral a la niñez y la adolescencia particularmente a la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. La medida adoptada por el Ministerio de la Familia creemos de alguna manera afecta el interés superior de los niños y de las niñas y pone en una situación de inestabilidad psíquico emocional a la niñez y la adolescencia que se encuentra desde hace algunos meses o años en estos centros de protección. Nosotros queremos reconocer en la labor de Casa Alianza una organización que tiene prestigio nacional e internacional como una de las organizaciones que tiene inclusive una certificación internacional la certificación Prasedium sobre para atender conforme a los estándares internacionales y brindar protección integral a las víctimas de violencia. Hay que recordar que la mayoría de los niños que se encuentran en centros de protección son niños que tienen hogares disfuncionales situaciones de vulnerabilidad por asuntos de violencia porque son víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y retornarlos a su hogar sin una estricta acompañamiento puede colocarlos en una posición de revictificación porque retornarían a entornos precisamente que dieron lugar a una medida de protección en Casa Alianza o en otros centros parecidos a la función que realiza. Nosotros queremos que consideramos que el procedimiento de la normativa implementada por el Estado debe de prevalecer el interés superior debe de observarse los procedimientos y las medidas que el marco legal vigente está establecido para proteger a la niñez y la adolescencia particularmente el código de la niñez la convención internacional de derechos del niño. Las niñas y los niños que son atendidos en estos centros merecen una protección especial y merecen ser atendidos conforme a los estándares internacionales que estamos seguros que a la alianza ha venido implementando y no en vano también Casa Alianza tiene el estatus de organismo consultor ante el sistema de Naciones Unidas. Queremos nuestro respaldo total a la Casa Alianza nuestra solidaridad y demandamos a las autoridades de la humanidad social del país que le consideren la medida adoptada para que este centro de protección pueda seguir apoyando a la niñez y la adolescencia que necesita de protección especial. El Tribunal de Apelaciones ha ratificado una sentencia en contra de un médico que participó en las protestas cívicas y ciudadanas en el 2018 considerado ahora un preso político. los detalles en el siguiente reporte. La notificación de la sala penal 1 dando la resolución su sentencia de la apelación que hicimos a favor del doctor Denis García pero la notificación no me le adjuntan la copia de ley de la sentencia. Entonces la suscrita en calidad de defensa técnica pide que le entreguen la copia. Como me notifican sin la debida copia de la sentencia hice un recurso de nulidad porque están afectando los derechos de mi defendido violentando la norma porque están fallando a lo que establece el artículo 373 de nuestro código procesal penal que dice que debe ser adjuntada copia para poder nosotros hacer el recurso de casación. Entonces no nos adjuntan copia no tengo conocimiento de lo que es la sentencia no puedo hacer mi recurso de casación porque no están cumpliendo lo que la ley manda los magistrados de la sala penal 1. Esa es mi denuncia están actuando contra derecho contra norma procesal y contra norma constitucional porque violentan el artículo 34.4 y el punto 9 de la constitución porque me están violentando el término que yo tengo para promover mi recurso de casación porque se supone que a partir de la notificación al día siguiente empieza a correr el término para que yo haga mi recurso de casación y no me adjuntaron copia de esa sentencia entonces por eso yo estoy pidiendo la nulidad de la notificación y que los magistrados corrijan su error y me sea notificada nuevamente la sentencia con su copia adjunta como manda el artículo 323 de nuestro código procesal penal para que no se le violenten los derechos a mi defendido y a mi el derecho a ejercer la debida defensa es el caso del doctor Denny García el veterinario que fue secuestrado el día 12 de octubre y la policía señala que fue detenido el 15 de octubre del 2019 ahorita este señor el 12 de octubre cumplió un año de detención arbitraria ya que como suele la policía crear acusaciones falsas lo ha hecho en este caso porque hubo un noticiario que cubrió la detención del señor veterinario doctor Denny García y aún así con todos esos elementos probatorios lo están incriminando de que él fue debidamente detenido el día 15 de octubre lo cual es arbitrario en otras informaciones las exportaciones de arneses se disminuyeron debido a la situación de pandemia en el mundo esto provocó que se dejaran de percibir en nuestro país 100 millones de dólares según representantes de trabajadores de zonas francas veamos primer semestre de este año las exportaciones de zonas francas en los diferentes sectores han disminuido debido a la pandemia ya conocido por todos verdad y todas y también el cierre de alguna frontera en Centroamérica también en Estados Unidos que se cerraron también el comercio muchos estados también cerraron comercio y también muchos trabajadores fueron a a cuarentena y también verdad hubo pérdida de más de 30 millones de ciudadanos norteamericanos entonces todas esas consecuencias verdad fue ha sido también de que los sectores también exportadores de los sectores de zona franca acá en Nicaragua verdad hayan disminuido sus exportaciones arneses verdad que tuvieron casi 9 mil trabajadores en un principio verdad en en suspensión temporal pues ganando el 50% de su salario ya se reactivó julio agosto verdad todas las plantas y los trabajadores eso trajo consigo verdad de que las plantas de arneses aquí en Nicaragua disminuyeron en este primer semestre que en comparación con el año pasado más de 100 millones de dólares menos en exportaciones eso significa verdad casi un 20% de exportaciones menos y el sector textil verdad que fue el más perjudicado por la pandemia y el cierre de mercado de Estados Unidos donde dejó de exportar más de 280 millones de dólares eso representa un 27% menos en comparación con el año pasado verdad ahora si reflejamos verdad las exportaciones con con el empleo y el desempleo verdad podríamos decir de que bueno en un tiempo habieron trabajadores suspendidos podríamos decir que hasta la fecha solo hay 660 trabajadores despedidos y hemos venido recuperando de los 9.500 trabajadores que quedaron desempleados perdidas totales verdad se han recuperado 4.500 trabajadores verdad o sea que todavía tenemos un déficit de 5.000 trabajadores que quedaron completamente desempleados verdad y esperamos que el próximo año empecemos a recuperar empleo más inversión y lo mismo verdad que nosotros hemos dicho de que ya a partir de este segundo semestre las empresas los sectores arnés y textil disminuyan verdad los porcentajes en exportación y pensamos pues que el sector textil va a andar por un 17% de pérdida pues en exportación en comparación del año pasado que anduvieron casi en 1.800 millones de dólares en exportaciones del sector textil ¿a qué se debe decir la disminución del tema de los arneses? la arnés porque las plantas de automotriz en Estados Unidos pues están trabajando un 50% de su capacidad tampoco hay en América Latina hay este demanda de automóviles y también en Estados Unidos que es el mayor comprador de auto en el mundo que también verdad este no hay compra de vehículos pues por lo que también los trabajadores norteamericanos pues están en la recesión económica y aquí podemos ver un reflejo pues que según cifras de Andiva que es la asociación de vendedores de vehículos pues que en comparación con el año pasado las ventas han disminuido más del 50% entonces nos quiere decir que esta recesión económica en el mundo verdad esperamos recuperarlo a nivel mundial pues y en todos los países a partir del próximo año es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más informaciones para ustedes acá en Noticias 12 gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12 desde la organización periodistas y comunicadores independientes se rechaza las implicaciones que traería consigo de ser aprobada la ley de ciberdelitos veamos más detalles mira la ley sobre ciberdelitos tiene tres capítulos específicos uno habla que está como diseñada para la propia gente del orteísmo es decir todos aquellos funcionarios y trabajadores del del estado independientemente de si son ministerios o otras organizaciones del estado como la corte suprema es decir los poderes ahí hay una serie de prohibiciones y ahí hay específicamente la cantidad de años que podrían purgar en la cárcel aquellas personas que te graben por ejemplo en dispositivo usb o en sistemas de discos o te haga transferencia de información que ellos consideran que es sensible para la seguridad del estado para la seguridad suprema del estado en realidad para la seguridad del estado entonces esta ley no es solamente contra los periodistas independientes ni contra las organizaciones de la sociedad civil esta el primer capítulo está dedicado precisamente a todos los funcionarios y trabajadores del estado independientemente de la instancia en que eso ocurra quiere decir que el orteguismo no tiene confianza de la gente porque sabe y reconoce que en efecto nosotros como periodistas independientes como medios independientes nos hemos nutrido de las filtraciones que ellos han hecho en sus debidos momentos y sobre los diversos temas y casos ese en primer lugar en segundo lugar verdad está poniendo una gran cáscara de banano a la gente que es el ciberdelito que tiene que ver con la pornografía infantil y ahora hay que tener muchísimo cuidado de amigos que te mandan material pornográfico y sobre todo aquellas personas que ahora mismo el ejército de troles del frentismo está generando perfiles falsos con con fotos de mujeres adolescentes y menores de edad y te están pidiendo en este momento amistad en facebook ¿para qué? porque después ellas mismas te van a mandar ¿verdad? cuando les de ok les de el alto ¿verdad? para que sean tus amigas en facebook ellas mismas te van a generar entonces fotografías e imágenes explícitas sobre pornografía infantil y entonces eso constituye un delito después olímpicamente te van a detener en la calle cualquier guardia y te va a decir denme las claves de su celular te lo va a revisar y ahí hay causa suficiente para encarcelarte pero no solamente eso no solamente por pornografía infantil ¿verdad? sino que por acoso ahí la ley lo dice claramente por acoso es decir cualquier palabra acá que haga suponer un daño emocional o psicológico dice la ley espuria bueno en realidad no es ley pero el anteproyecto ya la próxima semana eso va a ser ley y lo otro está referido a las fake news si aquí no tuviésemos el problema del secuestro de los poderes del estado por parte del frente sandinista nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que esa ley pase el problema es que esa ley tiene nombre y apellido está destinada a los adversarios políticos de este gobierno y al periodismo independiente entonces los peligros son abundantes ahora requiere Ortega una legislación para hacer esto si él ha venido atropellando todos nuestros derechos no no la requiere pero como va a legalizar lo que es ilegal a la luz de la constitución esta es una ley totalmente inconstitucional entonces mi recomendación es que cada periodista hombre y mujer en cuanto salga promulgada la ley interpongamos un recurso por inconstitucionalidad de la ley yo lo voy a hacer veamos a continuación que está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales el presidente de eeuu donald trump y el ex vicepresidente joe biden ofrecieron sus argumentos finales este pasado jueves y dieron visiones opuestas al país en el último debate presidencial ambos dieron pronósticos opuestos para la pandemia del coronavirus y revelaron diferencias irreconciliables en temas que van desde el rescate de la economía y el fortalecimiento del sistema de salud hasta la lucha contra el cambio climático y la remodelación del sistema de inmigración la crítica a trump por su gestión de la pandemia de covid-19 fue el arma más pesada de biden que pronosticó un invierno oscuro para un país que llora más de 220 mil fallecidos y donde millones han perdido el trabajo trump quien llegó sin máscara al escenario de nashville tennessee tres semanas después de ser incluso hospitalizado por el coronavirus habló de su propia recuperación asegurando una vez más ser inmune no creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto estamos abriendo nuestro país aprendimos estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos tenemos una vacuna que está por llegar está lista se anunciará en unas semanas y se va a entregar otro punto otro punto álgido fue la acusación de biden a trump de llevar a cabo una política criminal al separar a niños migrantes de sus padres que habían cruzado ilegalmente la frontera con méxico aplicada en 2018 pero suspendida en medio de una ola de indignación los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala cárteles y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país ahora tenemos la frontera más fuerte que nunca los padres vinieron sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres y esos niños están solos no tienen a dónde ir a dónde ir es criminal es criminal unos 47 millones de estadounidenses se han sumado a una ola sin precedentes de votaciones tempranas el propio Trump emitirá su voto este sábado en Florida su lugar de residencia oficial cuando no está en la Casa Blanca según el promedio de Real Clear Politics Biden lidera por 7,9 puntos porcentuales a nivel nacional y por 4,1 puntos en los estados clave el socialista Luis Arce alcanzó el viernes el 55% de los votos frente al 28,8% del conservador Carlos Mesa en las elecciones presidenciales de Bolivia según el conteo oficial con el 99,99% de las actas escrutadas Arce era considerado desde el lunes el presidente electo del país luego de que Mesa reconocera su derrota y sondeos a boca de urna que adjudicaron una aplastante victoria del candidato del movimiento al socialismo previamente el tribunal aseguró que el cómputo general se desarrolla con transparencia legalidad y certeza el recuento se realizó en medio de protestas de grupos de derecha que denuncian un fraude pese a que observadores han descartado vicios en el proceso electoral la constitución boliviana declara ganador en primera vuelta al candidato que obtiene mayoría absoluta o el 40% de los votos en 10 puntos de ventaja sobre el segundo de lo contrario debe haber una segunda vuelta noticias 12 alicia machado hasta aquí nuestras informaciones a usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 será hasta la próxima si dios así nos lo permite que no se le dé no se le dé no se le dé Gracias.